¡Giorgetos! Ya estamos en julio Y tenemos un montón de juegos que van a salir para el Nintendo Switch Y en este video te voy a decir cuáles son Así que dale like al video, suscríbete, comparte, dile a tus amigos Que hay un giveaway En la descripción te digo como ganar, que empiece la fiesta Soy la pregunta del millón Siempre la interrogación Efectivamente amigos, el Nintendo Switch va a recibir un montón de juegos este mes Y aquí te voy a decir cuáles son Prepara tu cartera y ponte a llorar Porque son bastantes y son muy épicos Música por favor Comenzando con The Legend of Heroes Trails into Ribery Que será lanzado el próximo 7 de julio Los destinos entrelazados de 3 personajes Se decidirán en el capítulo culminante de la serie de The Legend of Heroes En este juego de rol japonés Usará sus dones únicos, artes místicas Y distintas habilidades para sacarle todo el partido Al poder de tu equipo ¿Lograrás vencer la misión? El 12 de julio estaremos recibiendo Oxenfree 2 Lost Signals Billy Poverly regresa a su localidad natal para investigar un misterio Pero se topará con algo totalmente inesperado Determine el transcurso de la historia a través de tus decisiones En esta continuación del aclamado juego narrativo de aventura Que pondrá a prueba todo el ingenio Atelier Mary Remake The Alchemist of Salzburg Será un juego que se lanzará el 13 de julio en Nintendo Switch En este relajado y apacible juego de rol y aventura La estudiante Mary intenta graduarse Mientras lidia con la alquimia y todo tipo de acontecimientos y peticiones Tú decides por dónde empezar Trabaja a destajo para graduarte de la academia Pero no olvides tomarte un respiro Y pasarlo bien de vez en cuando Manic Mechanics llegará al Nintendo Switch el próximo 13 de julio Límpiale el polvo a tu mono de trabajo Toma tus herramientas y prepárate para dar el salto a este caótico juego cooperativo Tú y hasta otras tres personas tendrán que unar fuerzas para funcionar como una máquina bien engrasada Eso sí, entre más rápido trabajes, mayor será el caos Habrá fugas de combustible que empezarán a arder Explotarán neumáticos Los robots sufrirán cortos circuitos Y muchas cosas más Una verdadera locura Si lo tuyo es la magia Might & Magic Clash of the Heroes Definitive Edition Es para ti Este juego se lanzará el 20 de julio Planea bien tus movimientos al milímetro Y combina tus ataques para derrotar a tus enemigos en este juego que mezcla elementos de rol Puzzle y estrategia Mejora tus héroes y bestias Para así lanzar ataques cada vez más devastadores contra los oponentes Y tira de tu táctica para guiar tus tropas hacia el triunfo Orale Y Nintendo se lucirá el próximo 21 de julio cuando Pikmin 4 sea lanzado Los Pikmin regresan con una gran misión Aterricen un planeta ignoto Y aun a fuerzas con los Pikmin y Ochin el perro de rescate Para salvar a Olimar y a la brigada de rescate Explora grandes espacios abiertos Busca tesoros Combate contra bestias salvajes Resuelve puzzles Y rescata a tus amigos en este increíble juego que de verdad es muy 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 divertido Ahora que si eres fan de Disney y de su magia Disney Illusion Island es para ti Juego que se lanza en el 28 de julio Y en el podrás unirte al paparratón y sus amigos para explorar la misteriosa isla Monod Recuperar 3 libros místicos y salvar al mundo del desastre Puedes jugar en solitario o en compañía de hasta 3 personas Para recorrer, nadar, columpiarte y saltar a lo largo de una hermosa isla Y así descubrir exuberantes biomas y curiosos personajes Así como tesoros que estarán escondidos por allí Si eres fan de la cocina, Demba es para ti Este juego se lanzará el 31 de julio Cocina distintos platos Mantén extensas conversaciones Recupera recetas olvidadas Y explora este juego narrativo de cocina Que trata, entre otros temas Los temas de la familia, el amor y la pérdida Al recuperar recetas olvidadas podrás cocinar platos deliciosos Que te harán agua a la boca Y que sirven de vínculo con un hogar que se perdió Como ven, la verdad son juegos increíbles Y que próximamente podremos tener en nuestra querida Nintendo Switch Cada uno brilla a su estilo La pregunta es, de todos estos, ¿cuál es tu favorito? Me gustaría saberlo, así que ponlo ahí en la barra de comentarios Y recuerda dejar tu like Suscribirte, compartir Para que traigamos más contenido como este Yo soy George, este es su canal según el George Y nos vemos en un próximo video Vayan a ver el video de noticias épicas Porque nos quedó de lujo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Twitch y en Twitter Como según el George Y también nos puede seguir en nuestros otros canales Que subimos contenido bien chido ¡Es la verdad! Dale, Celta, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Tráeme una botella de zona grande Que me están esperando las frietas en Gerudo Barri Dale, Celta, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Y tráeme una botella de zona grande Que me están esperando las frietas en Gerudo Barri ¡Suscríbete al canal!